de esas gomitas que vienen con una peguita para cuando ella de ahí mismito no pase nada te di en el nombre de esa mera que todo el tiempo te ha pasado la mano anoche llamó y dijo que no y que a mí que no hiciera eso si supiera cabrón que tú no consideras a sí mismo a uno a ti había que darte en la madre cabrón porque tú eres un puerto oye tú eres una rata y estamos ready quién dijo que no mira quién está ahí ese cabrón ese que está ahí cabrón tú tienes que parar de mencionarlo y ya me están dando datos que tú quieres volver y que si te atreves a ponerlo en tu boca otra vez te vamos a mandar más fuerte que lo que tú pienses que te vamos a mandar porque te estoy considerando y te estoy tratando cabrón hay que te atreves a ponerlo en tu boca Gracias por ver el video.